Integrantes del Sindicato de Empleados y Profesores de la Universidad Michoacana cumplieron su cometido y protestaron a las afueras del Primitivo y Nacional Colegio de San Nicolás Hidalgo, en el marco de la celebración del natalicio de Melchor Ocampo, donde participaron autoridades del gobierno estatal y universitarias, para expresar su inconformidad por la falta de pago de las prestaciones de fin de año. Cabe mencionar que los sindicatos realizaron su propia conmemoración y depositaron una ofrenda en el monumento a Melchor Ocampo. ¡Vispas! ¡Vispas! ¡Calíscalas! ¡Calíscalas! ¡Hum San Nicolás! ¡Bravo! ¡Sindicatos unidos jamás serán vencidos! ¡Sindicatos unidos jamás serán vencidos! ¡Unidos jamás serán vencidos!